Personal docente, directivo y de apoyo y asistencia en la educación y los padres y madres de familia. Hay padres que dicen, aquí está mi hijo, lo van a entregar hasta la escuela, lo ven hasta que entra y lo van a recorrer a la salida. Pero obviamente la dinámica laboral también de los padres y madres de familia a veces no permite que se haga eso. Y entonces vemos que a veces los niños se organizan inclusive entre ellos o viajan juntos de una localidad a donde está la escuela, tratan de organizarse en el transporte público o a veces en el transporte privado o a veces en el camino. Yo les decía que yo conozco experiencias de niños que viajan una hora, caminan y se han organizado los papás de tal manera que dicen, bueno pues ahora va uno, a lo mejor ahora va otro y o los niños van juntos. Sin embargo, creo que se deben establecer medidas que garanticen eso. Yo creo que no ha sido suficiente lo que hay. Este es un llamado de atención a tiempo, a tiempo para Puebla y yo considero que las autoridades deben tomar unas medidas más estrictas en cuanto a garantizar eso.